Nos dan tres puntos de una elipse, y nos dicen que calculemos su ecuación. Los tres puntos son un foco que tiene por coordenadas 3,3, el otro foco que tiene por coordenadas 7,3, y un punto que tiene por coordenadas 8,3. Bueno, estos son los focos. Por tanto, es un ejercicio fácil. Lo vamos a dibujar para que se vea mejor. Bueno, vamos a imaginar que este es el punto que llamaremos foco su A y foco su B. Entonces tenemos el punto A y el punto, por ejemplo, B. Y digo el punto A porque tiene por coordenadas, siempre en el eje Y tiene por altura 3, entonces ya podemos marcar los ejes. Mientras que aquí tiene, pues en la primera coordenada tenemos 3 y esta 7, o sea que aquí hay 4 unidades. Bueno, entonces ya podemos dibujar aquí un eje. Y el otro aquí, altura 3, 1, 2, 3. Esta es la posición de la elipse. O sea, 1, 2, 3. Y aquí un foco, el de coordenada 3,3, y el otro de coordenada 7,3. Y por último, a un centímetro, 8,3, está el punto P. Bueno, si cogemos el punto medio de esto, que ya vemos aquí que pasa por el punto este, podríamos coger el punto medio, pues 7 más 3,10, dividido entre 2 es igual a 5. O sea, ya sabemos de todos que esto tiene por coordenada 5. Bueno, y tenemos también en Y 3 más 3, 3 más 3, 6, entre 2 es 3. Tiene por coordenada en Y, pues 3. Bueno, sabemos también que en una elipse, siempre tenemos que respecto a los focos, al sumar la distancia de un punto a un foco más la distancia de ese punto a otro foco, pues siempre igual, o sea, que todas estas, la suma de estos dos segmentos siempre son iguales, ¿no? Y tenemos también que si hago los dos ejes, pues tenemos que esta medida es igual que esta. Y que si hago centro aquí, hago un arco, y hago aquí una paralela a este eje, pues tengo que esta medida es igual que esta. O sea, que ya sabemos realmente, como en toda elipse, para calcular los ejes, pues basta con que haga aquí una paralela a esta línea, y aquí una paralela a esta, cojo esta distancia, hago un arco, concentro aquí, y ahí está un foco. Y si hago lo mismo del otro lado, tengo aquí el otro foco. Bueno, pues según eso, pues ya sé exactamente ahora cómo calcular este eje, ¿no? Ya que tengo que este es un punto de la elipse. Entonces el otro estará también aquí a una unidad. Será este otro punto, ¿no? Bueno, pues según eso, entonces ya lo que vamos a calcular es este punto, y la ecuación. Entonces tenemos, de repente lo que necesitamos es este punto. Y tiene por coordenadas, el punto medio dijimos que era de coordenada 5, y altura 3, 5, 3. Y la forma de hacerlo era siempre sumar las coordenadas en, las coordenadas en X, y dividirlo entre 2. 7 más 3, entre 2. Y la otra, 3 más 3, entre 2. 3 más 3, entre 2. 3 más 3, entre 2. 7 más 3, 10, entre 2, 5. 3 más 3, 6, entre 2, 3. O sea que las coordenadas del centro son 5 tercios. Entonces ya podemos escribir, la ecuación de la elipse es X menos 5, es el cuadrado más, y menos 3 al cuadrado. Tenemos este punto. Bueno, y ahora lo que necesitamos es la medida esta. Ya sabemos que la distancia de aquí a aquí es 3. porque como tenemos esta coordenada y tenemos esta, pues 8 menos 5 es 3. Entonces ya podemos poner aquí, esto siempre es igual a 1, y decíamos aquí 3, que era la medida correspondiente aquí al semieje mayor, lo que se llama A en una elipse. Y que en este caso es 3, entonces será 3 al cuadrado en la ecuación. Y ahora ya solo nos queda esta medida que es la que íbamos a calcular. Bueno, tenemos esta medida, que realmente vale 2, o sea, de aquí a aquí, y tenemos también, como decíamos, cuando hiciéramos esto, pues esto iba a medir 3. O sea que entre y hacer el triángulo tenemos que esto, vamos a hacer en otro color, vale 2, mientras que esto va a valer, esta medida la cojo, la coloco aquí, hago centro aquí, y cojo distancia 3, y hago una circunferencia. Por tanto, esto es 3. Entonces ahora puedo calcular esta distancia. Tenemos que 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado, más C, que llamaría esto, al cuadrado. Entonces 3 al cuadrado es 9, esto lo paso restando, 4, y raíz igual a C. Entonces C es igual a raíz de 5, y C es igual a más o menos raíz de 5, que es 2,24, 2,24. Entonces ya puedo poner ese dato aquí, al cuadrado, y tengo que esta es la ecuación de la elipse, que tiene esos datos. Entonces cojo aquí una, 2,24, y aquí debajo también una, 2,24, y ya tengo la elipse, que viene toda por aquí. Tengo ya la elipse dibujada, y tengo sus datos más importantes. O sea, lo que son, por un lado la ecuación, y luego la altura correspondiente para saber el eje mayor, el eje menor, cuánto mide, que es 2,24 por 2, o sea, 4,48, sería esta longitud, mientras que esto, pues sería 6. Bueno, pues queda entonces resuelto la elipse, dados estos tres puntos, los dos focos, y un punto que coincidió, que estaba sobre el eje mayor, y era el vértice del eje mayor.